No llores por mí Como todos los trece, rezaremos por el eterno descanso del alma de Valeria. En este mes de octubre, esta fecha tan especial coincide con los tres años de su ausencia física. La misa se realizará el domingo trece a las diez de la mañana en la parroquia San Juan Bautista y será oficiada por el Padre Goyo. Se agradece la presencia y las intenciones solicitadas en otras iglesias. ¡Gracias!